Hoy tenemos una reunión del Distrito 7, nuestro distrito está compuesto por el sur de la provincia de Santa Fe y el norte de la provincia de Buenos Aires, porque bueno, tenemos particularidades que son comunes y en cuanto a lo productivo tenemos muchas similitudes. Hoy nos acompañan, vamos a empezar por los locales, que está Alberto Loetich, allá que es miembro de la comisión, el secretario, Néstor Pereira, que es de nuestra filial también, y por otro lado están Omar Barcheta, Marcelo Banchi, y lo vuelvo a nombrar a Néstor porque los tres son directores de nuestro distrito. Y tenemos el orgullo que nos acompaña, recién llegado desde Mendoza, después de un largo viaje, el presidente Carlos H. Toni, el presidente de la Federación Agraria a nivel nacional. Así que los dejamos para que aprovechen y les hagan las preguntas a ellos. Bueno, antes que nada, ¿qué tal están en nuestra ciudad? ¿Preguntarles cómo está en Mendoza? Antes que nada, tanto en la producción como en general. Eso es como preguntarle a un padre qué tal están sus hijos, son todo lo mejor. Mendoza, para un mendocino es muy lindo. A pesar de que tenemos nuestras complicaciones, nosotros en estos días tenemos también nuestras movidas, producto de algunas decisiones que son comunes en la clase política, a pesar de que son un signo distinto a nivel nacional, también tienen sus problemas con la producción, y lamentablemente tenemos que accionar para, por lo general hay que accionar para que las cosas respondan y se hagan como corresponde para la producción. Lamentablemente no. Es una regla general de que parece que el sector productivo está abundando, nadando en abundancia y no es tan así. Por ahí los precios internacionales son buenos, pero la inversión que hay que hacer en cuanto a insumos es muy alta. Está dolarizada y no en el dólar más bajo, sino en el más alto. Y si está en el más bajo, ha superado el 100% de incremento los valores de los insumos. Entonces, se ha tornado muy difícil. Es por eso que cada vez que amagan a generar algún nuevo impuesto o a incrementar los que ya están establecidos, ponemos el grito en el cielo porque realmente el productor y principalmente el que representamos, el pequeño y mediano, está muy complicado. Necesitamos que sea una cosa inversa, que haya una desafectación impositiva y que nos permita producir, que permita repoblar al interior del país con familias de productores y esencialmente que esa producción que está demandando el mundo y que tenemos la responsabilidad ante una guerra entre Rusia y Ucrania de abastecer a la mayor cantidad de habitantes en el mundo y obviamente que de esa mayor cantidad de producción va a salir la posibilidad de alimentar a nuestro país. Lamentablemente no se está entendiendo así la cosa. Hubo muchas movilizaciones a nivel nacional, provincial. Bueno, ¿ustedes creen que son escuchados o todavía falta, como siempre, el centavo para el peso? No, nos falta un proceso tanto de instalación como nosotros empezamos a instalar las problemáticas en el Congreso, en el Ejecutivo Nacional, en los Ejecutivos Provinciales y en las legislaturas provinciales, instalar el problema, insistir mucho y presionar mucho desde el pueblo hacia los representantes del pueblo porque las cosas como las están viendo o como se están haciendo, se están haciendo mal, se están reiterando errores que en el pasado nos costaron bastante caro y la verdad que en esta circunstancia, en el país, un país que da vergüenza tener un porcentaje de pobreza que lamentablemente tenemos, pero que aún así quisiéramos, no tenemos más de dónde sacar para poder aportar y aportar para dar una asistencia indefinida a quien no tiene trabajo, no tiene sentido. Creo que acá lo que hay que hacer es producir, generar fuentes de trabajo y desde el trabajo sacar a la gente de la pobreza. Un poco el Presidente de la Nación dijo en un momento que el tema de que subiera, la posibilidad de subir las retenciones iba a generar menos inflación. ¿Eso funciona así? No, a ver, la disponibilidad de alimentos surge de descomprimir impositivamente y dar más estímulo a la producción para que haya más producción para insertar en el mundo y para que haya más disponibilidad de alimentos en la Argentina. Lo de la inflación va atado a esto mismo que genera el Presidente al decir eso, o sea, lo inverso, al decir que va a aumentar las retenciones, lo que genera es incertidumbre. Y la incertidumbre lo que hace es tener un movimiento hacia la inflación por la incertidumbre misma que hay y está desalentando la producción. Así es que nosotros hoy hemos salido duramente recomendándole que recapacite. Al poco tiempo ha salido el Ministro desestimando lo que dijo el Presidente, es grave esto, es grave porque, a ver, es la autoridad máxima. Que lo diga Feletti está todo bárbaro, son todos del mismo gobierno, pero pueden tener una mirada distinta. Que lo diga el Presidente, la primera figura del país, es preocupante. Pero aún así, aún lo quieran llevar al tratamiento, al Congreso de la Nación, nosotros estamos preparados para dar batalla porque entendemos que el camino es inverso, de que no es que tienen que aumentar, tienen que decrecer las retenciones, principalmente para el pequeño y mediano productor, dar la posibilidad de que la agricultura familiar, la pequeña escala, se pueda desarrollar como corresponde. y lo vamos a tratar de discutir e instalar con todos los representantes del pueblo y ojalá que tengamos el entendimiento. Porque si no, vamos a un proceso que año a año vienen desapareciendo 5.000 productores por año y un proceso de concentración que está quedando toda la producción en pocas manos. Federación Agraria es corazón de los pequeños productores, ¿no es cierto? ¿En qué situación están ellos, que son siempre los que pagan lo peor? Bueno, precisamente esto que decía, lamentablemente son los que primero, al no tener espaldas, al no tener acceso al financiamiento como el que tiene más escala, al no tener escala para poder comprar los insumos más baratos y poder vender con mayor posicionamiento de negociación, es el que lamentablemente va quedando fuera de circuito. Hay muchos productores chicos que, gracias a Dios, todavía no han perdido la tierra, pero han dejado de ser productores. Están siendo arrendatarios, viviendo de la renta que le da la tierra, pero no pudiendo producirla. Y esto es producto de la fuerte presión impositiva que le han aplicado en conjunto con las retenciones, con los derechos de exportación, y que lamentablemente sumado al desdoblamiento cambiario, que tiene una afectación mayor aún que la que tiene las retenciones, ha dejado fuera de circuito al pequeño productor. Y esto se ve mucho en los pueblos del interior. Se ve mucho porque esas familias que circundaban en la producción y que se desarrollaban en virtud del progreso que les daba la posibilidad de producir y de vivir de esa renta, hoy no existe. Entonces se concentra, la concentración deja pocas manos trabajando, y los pueblos del interior sin posibilidades para los jóvenes, envejecidos, esos pueblos, pueblos que tienen más aspiraciones de desarrollar cancha de bocha, como decimos, porque hay más gente de tercera edad que desarrollar picados en canchas de fútbol porque no hay juventud. Entonces es algo que debemos atacar fuertemente y que es la única forma de que no se concentre la gente en los conos urbanos sin ninguna posibilidad ni expectativas de desarrollo ni de progreso y que realmente el interior del país se desarrolle como corresponde. Además de que no se vaya el dinero de los lugares, que se va y que no vuelve más, no vuelve ni en camino, no hay infraestructura como la gente para que la gente que quiera vivir en los campos pueda trasladar a sus hijos a los colegios, pueda sacar su producción. No hay conectividad todavía en el tiempo que vivimos. Hay mucha gente que está privada de la energía eléctrica y la verdad que con esas condiciones en el siglo XXI es increíble que todavía estemos atravesando esa situación. ¿Cuál es el mensaje para ese producto de la federación? Que resista, que resista y nos acompañe para dar la batalla que hay que dar para que entiendan que tenemos un lugar ganado y que poco a poco nos lo están arrancando con tantos impuestos y que también el mensaje no solo para el productor, para la persona que está en la línea de la pobreza. Nosotros queremos generar mayor producción para dar más trabajo y para que esa gente también se dignifique y salga de la pobreza a través del trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!